Las personas son demasiado rápidas para juzgar. Cuando conocemos a alguien formamos prejuicios incluso antes de empezar una conversación con él o ella. Eso es exactamente de lo que trata la primera película de Shrek. Cómo un ogro, por el simple hecho de ser un ogro, es tratado como una bestia desalmada, cuando realmente solo es un gruñón solitario que quiere que un montón de raritos dejen de invadir su hogar. Shrek es una película muy interesante porque es una subversión de los clásicos cuentos de hadas, siendo al mismo tiempo un cuento de hadas. Hola dudes, yo soy Lane y hoy te voy a hablar sobre Shrek y sobre cómo las personas muchas veces somos un poco demasiado superficiales. Shrek, como muchos sabrán, es un ogro que vive en un pantano. Tiene la fama de ser un monstruo que puede aplastar a cualquiera como calcomanía. Así tal cual lo dicen en la película. Lo interesante es que nunca vemos hacerle algo realmente despiadado a ninguna persona. Es decir, sí, deja lesionados a algunos caballeros que probablemente van a estar algunos días en recuperación, pero nunca hace algo como… beberse sus fluidos gástricos, como también mencionan en la película. Shrek se acostumbra a ser una persona solitaria ya que le impone demasiado respeto a todos a su alrededor. Ni siquiera un grupo de caballeros armados se atreve a encararlo. El único tan tonto entre comillas como para querer ser su amigo es literalmente un burro que puede hablar, que al final resulta no ser tan tonto pues es el único que logra ver más allá de esa fachada de monstruo que tiene Shrek. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido como Shrek de alguna forma? Es decir, te han juzgado antes de siquiera conocerte mejor. A veces por la apariencia, otros se imaginan millones de cosas sobre uno. Sí, las personas juzgan demasiado pronto. En el caso de Shrek, para ejemplificar esto se utilizan los clichés de los cuentos de hadas. Hay una princesa a la que hay que salvar, en este caso la princesa Fiona, una criatura y o obstáculo al que hay que vencer, en este caso el dragón y un caballero de armadura que será el héroe de la historia, en este caso Shrek. La única pieza que parece desentonar al principio. Y digo al principio porque luego nos damos cuenta de que absolutamente todo sobre esta película rompe con lo que sería un cuento de hadas clásico tradicional. Pero enfoquémonos primero en Shrek. En teoría debería ser un príncipe azul, pero en vez de eso es un ogro. En teoría debería tener un noble corcel, pero en vez de eso tiene a un burro que habla sin parar y vuelve más estresante la vida de Shrek. En un cuento de hadas tradicional clásico, el héroe busca rescatar a la princesa porque es lo correcto, porque puede hacerlo, porque oye, quizás se termine casando con la princesa. Aunque lo normal sería que el héroe no esperase nada a cambio, por eso se llama héroe. Sin embargo, Shrek solo va a rescatar a Fiona porque se lo encomiendan. Lo hace como un trabajo para recuperar su pantano que fue invadido por un montón de raritos llevados ahí por órdenes del tal Lord Farquaad. Entonces, si Shrek está salvando a Fiona porque es un encargo, ¿significa que no es un héroe? De hecho antes de seguir con el video dejaré que tú lo contestes. ¿Shrek en esta primera película es un héroe o no es un héroe? ¿Ya contestaste? Pues la respuesta correcta es que sí es un héroe, maldición. A Shrek le invaden su hogar sin preguntar ni decir nada. Él está en todo su derecho de destripar a todos en el reino del Lord Farquaad y empalar sus cabezas a modo de advertencia para cualquiera que quiera invadir su propiedad. Pero saben una cosa, Shrek no lo hace porque eso es lo que un ogro haría, al menos los ogros que la gente conoce en este mundo. Shrek está yendo en contra de todos los estereotipos de lo que se esperaría de un ogro. De lo contrario, le estaría dando la razón a quienes dicen barbaridades sobre los ogros. ¿Saben por qué? Porque lo que te define no es tu apariencia o tus palabras, sino tus acciones. Tú puedes aparentar cualquier cosa, pero lo que hagas es lo que va a definir quién eres en realidad. Shrek es un héroe porque toma el camino más difícil y peligroso con tal de resolver las cosas sin violencia ni destripamientos. La clave aquí está en el sacrificio. Eso es lo que te vuelve un héroe. Shrek arriesga su vida salvando a alguien que no conoce y enfrentándose a un feroz dragón. Podría no sobrevivir a ese viaje y aún así lo hace solo por la esperanza de que le devuelvan su pantano. Lo que estamos viendo aquí es que Shrek rompe tanto con los prejuicios hacia él que si no tuviera la apariencia de un ogro podría hacerse pasar por cualquier protagonista de X historia de fantasía medieval. Pero esperen, porque la cosa se pone todavía mejor. Ya vimos que Shrek, a pesar de ser un ogro y hacer cosas de ogro como tirarse gases o comer cebollas, sigue cumpliendo el rol de héroe. ¿Pero qué pasa con la princesa? ¿Y qué pasa con el dragón? Pues la película continúa trayendo clichés solo para destruirlos. Primero que nada el dragón no es un dragón sino una dragona y parece ser más coqueta de lo que uno podría imaginarse al principio. Con eso quiero decir que se enamora del burro. ¿Quién lo diría? Ese burro es todo un semental. Bueno, en realidad lo del semental ocurre en la segunda película, pero bueno, ustedes entienden. Y ahora hablemos sobre la princesa Fiona, porque es sin duda el personaje más interesante de la película. Cuando Fiona se entera de que quien la lleva una decepción terrible y no lo disimula para nada. Aquí muchos habrán pensado, oh no, otra fresa odiadora de los ogros. Pero en realidad es mucho más profundo que eso. A Fiona desde pequeña le metieron la idea en la cabeza de que tenía que esperar a ser rescatada por su príncipe azul y bla bla bla. Ella se creó unas expectativas muy fantasiosas en torno a eso porque, pues son cosas sacadas de un cuento de hadas. Y como todos sabemos, las cosas no suelen ser como en los cuentos de hadas, o como en las películas, o como en nuestra imaginación. La realidad no suele ser tan bonita es lo que trato de decir. Y a pesar de todo, Fiona no es tan distinta a Shrek, en el sentido en el que ella no es lo que se esperaría del modelo de princesa clásica de cuento. Es una chica que eructa tan fuerte como Shrek. Hace explotar pájaros con su canto. Dios mío, la potencia que tiene que tener esa voz. Oh, y también sabe artes marciales. Y no solo es que sepa artes marciales, sino que le patió el trasero a varios dudes que hacían su teatrito de salvar damiselas impresionables. Les recuerdo que esta película salió antes de que se pusiera de moda que las princesas fueran expertas luchadoras o lo que sea. Incluso Mulan en aquel entonces vencía a los malos con su ingenio y ahora en el remake parece que Mulan podría ser parte de los Avengers. Así que sí, ver a la princesa Fiona hacer movimientos de Matrix era algo refrescante en aquel entonces. Ok, seamos directos. Si ya vieron la película saben que Fiona es un ogro o mitad ogro o algo así. Bueno, el punto es que en la noche se convierte en ogro. De ahí viene lo de de día soy una y de noche soy otra. Ya saben, memes. Y al parecer esto le permite hacer cosas como inflar un sapo como si fuera un globo. Supongo que esas son habilidades natas de un ogro o algo así. En fin, Shrek y Fiona terminan llevándose muy bien y nuestro ogro favorito desarrolla sentimientos hacia la princesa. ¿Quién diría que un ogro gruñón y solitario podría enamorarse de alguien así, verdad? Pues lo cierto es que Shrek solo ha vivido de forma solitaria porque todos le temen y no se dan cuenta de que es un buen tipo. Claro, tiene sus momentos de insoportable porque no deja de ser un gruñón, pero no es una mala persona, ogro o lo que sea. De hecho, burro comprueba de que a Shrek sí le afecta que lo juzguen antes de conocerlo. Y es algo triste pensar que pese a lo que haga, siempre va a haber personas que le pondrán la etiqueta de monstruo. Y esto, lamentablemente, aplica también a la vida real. Siempre habrá quienes nos juzguen mal sin importar lo que hagamos. Por eso no hay que enfocarnos nunca en tratar de agradarle a todos, pues es una increíble pérdida de tiempo y energía. ¿Pero entonces qué le impide a Shrek y a Fiona que estén juntos si parecen disfrutar tanto de su compañía? Pues la sociedad. Sí, la gente habla demasiado y sobre todo en el mundo de Shrek, la gente no esperaría que una princesa se quedara con un ogro, pues la alternativa más obvia sería el intento de rey que es Lord Farquaad. En la película ocurren malentendidos y Shrek se hace la idea de que Fiona opina cosas horribles de los ogros, igual que todos los demás. Así que decide entregársela a Farquaad a cambio de su pantano. Luego Burro le dice, oye bro estás muy equivocado con lo de Fiona. Y eso provoca que Shrek corra, o mejor dicho vuele, para detener la boda y es que ¿saben una cosa? Sí, cuando quieres algo tienes que actuar. Si te quedas callada o callado, nunca vas a conseguir las cosas que realmente quieres. Vemos el enorme vacío que siente tanto Shrek como Fiona tras haberse separado. Y lo cierto es que la escena está tan bien planteada que uno como audiencia también lo siente. Por eso tiene todo el sentido del mundo que Shrek haya interrumpido a la mitad de la boda para gritar, yo me opongo. Y en ese proceso sí es verdad que se expuso públicamente y fue juzgado una vez más y claro que a todos les parecía inconcebible que un ogro y una princesa, pues se quedaran juntos. ¿Qué cuento termina así? Pues no lo sé, pero la película de Shrek definitivamente termina así. Y es genial porque nos dice que tenemos que luchar por lo que realmente queremos sin importar la opinión que otros tengan de nosotros. Porque al final hay que recordar, las personas juzgan demasiado rápido y lo que los otros perciban de ti no define quién eres realmente. ¿Por qué un ogro y una princesa no podrían estar juntos? ¿Por qué un burro y una dragona no podrían estar juntos tampoco? Al final Fiona mantiene su forma de ogro porque según su maldición ella iba a adquirir la forma de su verdadero amor, en este caso Shrek. Y sí, ya nos estamos poniendo cursis. Pero también se queda con esta forma de ogro porque realmente la apariencia no siempre es lo más importante. Ellos dos se quieren y por esta razón para Shrek Fiona sigue viéndose bonita. ¿Qué romántico resultó ser ese Shrek? Después de haber dicho todo esto creo que se hace un poco más obvio que Shrek no solo es una película con buenos memes, sino que está mucho mejor escrita de lo que parece al principio. Sí, claro que la apariencia tiene su importancia, pero hay un montón de otras cosas que también importan. Como por ejemplo la técnica que tu pareja use para cocinar rata de campo. Y es por eso que el final de este cuento termina en un vivieron feos por siempre. Yo pienso que si encuentras a esa persona especial para ti por así decirlo, todo lo demás deja de importar demasiado. Pero tampoco te quedes en el sillón comiendo chetos. Si es necesario a veces tienes que levantarte y gritar, yo me opongo. Y siempre con confianza para no dar tanto cringe ajeno. Si te interesa que analice alguna película en especial puedes ponerlo en los comentarios. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Y recuerda que si me quieres apoyar puedes hacerlo compartiendo mis videos con tus amigos y conocidos. Tengo Instagram, Twitter y Facebook y un canal de gameplays que sería genial que revisaras.